Estamos aquí en el centro de la casa, justo en medio de lo que es el salón y el comedor. La verdad es que es un único espacio sin solución de continuidad. Y veo que el mobiliario ha sido elegido básicamente con criterios de comodidad y de funcionalidad. Sí, efectivamente. Nosotros para esta obra en concreto decidimos usar un mobiliario muy sencillo, sobre todo pensando en eso, en la comodidad. Al final es una vivienda casi de fin de semana, de vacaciones, y se trata de maximizar la comodidad.